Coca de burrata, jamón cocido y pistachos. ¡Vamos allá! Empezamos mezclando los ingredientes de la masa en un bol amplio. Primero, los dos tipos de harina, removiendo bien junto a la sal y el azúcar. Añadimos la levadura disuelta en agua con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos con una cuchara hasta que no quede nada de harina seca. Después, tapamos con papel film y dejamos reposar durante una hora y media a temperatura ambiente, siempre que no haga mucho calor. Después, sobre la mesa bien limpia y humedecida ligeramente con un poco de agua, la vamos plegando sobre sí misma y hacemos una bola. La volvemos a meter en el bol con un chorrito de aceite para que no se nos pegue y la volvemos a tapar con papel film, dejándola fermentar un par de horas a temperatura ambiente. También podemos dejarla fermentar de 24 a 48 horas en la nevera, si es que te puedes aguantar. La ponemos sobre papel de horno y la extendemos con los dedos, enharinando con un poco de sémola de trigo. Además, hay que procurar no chafarla mucho para no quitarle las burbujas de la fermentación. Ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra que le dará color y un toque crujiente. La horneamos a 250 grados durante 10 minutos y ya está lista. Y ahora vamos con el topping, que no es otra cosa que lo que se le pone encima a la coca, pero dicho más moderno, para gustarnos. Ponemos encima de la coca una burrata abierta, bien extendida, y cubrimos con el jamón cocido. Unos pistachitos, unos tomates cherry, unas hojas de albahaca fresca... ¡Y vaya pintaza que tiene! ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Gracias!